Naranjal está de fiesta en la cooperativa Compronar en el pasado 1 de febrero. Ha completado sus 32 años y con estos 24 años de AgroShow, este año ha implementado el seminario AgroShow, con una muy buena participación de jóvenes interesados que estuvieron presentes en estos dos días. Gracias. Seguidamente, escucharemos las palabras del presidente de la cooperativa Compronar, el señor Valdemir Vianchesi. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Por favor. Buenas tardes a todos y sienten todos bienvenidos. Es un honor dirigirme a tan especial público. Aprovecho primeramente para saludar y agradecer a Dios, como también la presencia y el apoyo de las autoridades, de las cooperativas, de las agremiaciones y asociaciones. También agradecer a la prensa nacional, de forma general, a todos los presentes. Sienten bienvenidos a nuestra Casa AgroShow Compronar, 24ª edición. En el día de hoy, en este importante encuentro, donde reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo y la producción sostenible de nuestra comunidad y de nuestro país. La cooperativa Compronar, al igual que muchas otras cooperativas en el Paraguay, ha demostrado a lo largo del tiempo un esfuerzo constante por producir materia prima de calidad, para agregar valor a nuestra producción y operar bajos sistemas que promuevan la sustentabilidad socioeconómica y ambiental. En este sentido, hemos trabajado arduamente para cumplir con altos estándares de calidad y seguridad, incluso buscando certificaciones que validen nuestro compromiso con prácticas agrícolas responsables. Sin embargo, sabemos que este proceso implica no solo esfuerzo y dedicación por parte de los productores, sino también un marco legal claro y adecuado. Instituciones encargadas ágiles, eficientes y con un declarado combate a la corrupción. Y por ello, que hoy me dirijo a nuestras autoridades con un llamado de colaboración y apoyo. Solicitamos su acompañamiento en el proceso de adecuación al marco legal ambiental y a los requerimientos de las diversas instituciones regulatorias. Necesitamos facilitar este proceso para continuar avanzando en nuestro compromiso con la sustentabilidad y la calidad de nuestra producción. En estos tiempos críticos, donde el sector productivo se ve condicionado por regulaciones internacionales, clamamos por una posición decidida por parte del gobierno que resguarde los intereses de nuestra nación y nos brinde el impulso necesario para continuar avanzando en nuestra senda hacia un desarrollo sostenible y una mayor competitividad. El liderazgo en este sentido será fundamental para no comprometer a la producción agropecuaria, asegurando el futuro de nuestro país. Queremos ser aliados en el desarrollo económico y social del Paraguay. Y para ello, necesitamos contar con el respaldo y la colaboración de nuestras autoridades. Recuerdo y aprovecho también la oportunidad para reafirmar nuestra solicitud de apoyo a la seguridad de la propiedad privada, permitiendo a todos sentirse seguros de sus labores diarias, así pudiendo abonar y contribuir el crecimiento y desarrollo de la sociedad paraguaya. Manifiesto que buscamos en conjunto el desarrollo de nuestra región, para ello cabe mencionar la necesidad y la importancia de la construcción de la ruta de conexión entre San Cristóbal y Paso de Ovalle, ruta 10, proporcionando importante memoria en la logística de transporte de nuestra producción regional. Así también aprovecho la oportunidad para mencionar la necesidad que tenemos junto a la arma de mejorar la estructura de provisión energética de nuestra región, proporcionando máximo potencial de eficiencia industrial y productiva. Mi sincera gratitud a todas las empresas expositoras que vuelven a apostar en el agrojuego cronar de edición 20-24, en especial a los asociantes de nuestro seminario. Este apoyo es una impulsión para que cada nueva edición se haga presente la innovación de la tecnología en producción agropecuaria, emitiendo aumentar el rendimiento y a cada hectárea de tierra verde de nuestro país. El éxito de nuestra actual edición viene en apoyo a la voluntad de nuestro Dios que permitió a nuestros agricultores obtener buenos resultados promedios en la actual campaña de cultivo de soya recién cosechada, permitiendo a nuestros productores solventar sus costos de producción y así pudiendo invertir junto a nuestras empresas expositoras. Gracias a los socios y clientes de Compronar, como también a cada colaborador de nuestra cooperativa que dedica su tiempo laboral para que esta escoferia pueda marcar su éxito en el calendario nacional. Nuestro esmero y dedicación permite que todos nosotros tengamos una de las mejores experiencias en exposiciones agropecuarias del país. Prontos podemos construir un futuro más próspero y sostenible para todos. Agradecidos por su atención y por su compromiso con el bienestar de nuestra comunidad y de nuestro país. Muchas gracias. Prestigiando el evento, nos honra con su presencia el señor Intendente Municipal del Distrito de Duña, el señor Arnaldo Mech. Además, el presidente de Ajuaracanola del Brasil, el ingeniero agrónomo Bantuir Escaranti. La presencia del Intendente de San Cristóbal, el señor Valcirro Roberto Parísla. La escribana del Distrito de Alcalo, Leila Orlando. El señor Cayo Silveiro, socio fundador de Compronar. Fuertes aplausos, yo te lo presenté para ellos también. Realmente acudió bastante cuando el señor Intendente Municipal aquí de Naranjala, el ingeniero de Don Chafra, acompaña, prestigia, respalda y está firme con las actividades del primer nivel del municipio, la cual es el agrochón gobronal y otros. Por eso, la Intendencia Municipal con la resolución 132 barra 2000 resuelve declarar de interés municipal la realización de la 24ª edición de la muestra de la feria Agro Yonco Brunar. El aplauso de los presentes. En compromiso de escuchar sus palabras, aquí en el escenario convocamos al señor Intendente Municipal de la querida Naranjala, ingeniero agrónomo Edward Safra. más fuerte, los aplausos. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su presencia. Queremos primeramente agradecer a nuestro creador, nuestro Dios, por la oportunidad de estar aquí. y también que siempre cuando haya un show, vemos más con la linda linda. Y esa vez no fue diferente, sino fue en el año pasado. Saludarle a nuestro querido amigo hermano, gobernador de alto Paraná, César Blanco Torres, nuestro director federal de Taipú, nuestro gran gobernador. Blanco tiene una misión difícil de superar la lucha. Nuestro ministro de Medio Ambiente, amigo Rolando, muchas gracias por su presencia. El vice ministro Oscar, gracias. El presidente Fécutor Rojo, el presidente Tufona, el público, el campo, todos los dirigentes de cooperativas, intendentes, consejales, y demás personas nombradas en ese sentido. Una vez más, nos alegra eso, estar en frente y conmemorar una feria que hoy tiene su vigésima cuarta emisión. Los eventos difícilmente llegan a esta luna, y cuando llegan realmente es porque son muy sólidos. Los amigos presidentes del Senado, también ingeniero, son de muchas gracias por su presencia. Y eso es lo que es importante realmente, porque eso demuestra lo que se está haciendo en esa zona. La importancia del sector agropecuario para nuestro país yo creo que es casi redundante en el sello de la importancia que tiene cuanto a la producción primaria y cuanto a la transformación y los lujos que eso da para nuestro país. Lo que quería mencionar y que siempre lo que queremos entardecer es lo que hicimos y lo que hacemos normalmente en nuestro municipio, que es estar trabajando de forma más comunal en el sector público y en el sector privado. Esto comenzamos a muchos años atrás y con el apoyo de las instituciones que están muchos de ustedes presentes aquí. Y queremos reiterar que necesitamos continuar con el apoyo del mar, del mar, del fonda, de la agricultura, del senado, porque fue así lo que construimos eso. Construimos un sistema de buenas prácticas agrícolas, creamos un programa que se llama Naranjal Sustentable que hoy es un orgullo que para nuestro distrito que es el único del país en esas dimensiones, pero necesitamos ganar más fuerza con eso y consolidarlo y de pronto ver en qué nos equivocamos y en qué mejoramos para poder replicar eso en otros lugares del país. Hoy somos un distrito que el apoyo del sector privado principalmente tenemos nuestro ordenamiento territorial somos, creo que el primer distrito que conseguimos presentarnos un plan de desarrollo municipal todo un trabajo en conjunto con toda la comunidad entonces agradecer a cada uno que participó de eso para poder desarrollar eso y compro Naranjal felicitarle acá en nombre del presidente a todos los socios los funcionarios que tiene sido también el gran parcero de la municipalidad de Naranjal para llevar eso adelante y es un fortalecimiento muy interesante y vemos que los sistemas de asociación y vemos los municipios que tienen sus cooperativas y que trabajan con el sector público local tienen un desarrollo diferente porque tienen mucho más fuerza nosotros nosotros el 40% del territorio de Naranjal son productores socios de la cooperativa entonces cualquier programa que atentice que tratamos de desarrollar arrancamos ya con un 40% de éxito y eso es lo que nos fortalece muchísimo estamos muy seguros también que en ese periodo vamos a tener un enorme apoyo y muchísimos recursos de nuestro gobernador que sabe todas las necesidades que tenemos nosotros como municipio fue intendente sufrir la carne los mismos problemas que tenemos nosotros y vamos a trabajar realmente en conjunto en eso la parte sustentable yo creo que tenemos una linda presentación después vamos a entender un poco mejor de cómo eso va a funcionar y quiero recordar algo que nosotros discutimos el año pasado a sólo 65 días de las elecciones generales con el palco no era en ese lugar creo que en otra pared y tenemos que tocar algo bastante delicado que era la gestión política y tenemos una preocupación enorme con todo eso que mencionó también el presidente de la cooperativa de cómo va a ser el futuro del sector agropecuario ya que somos líderes de producción líderes en siembra directa somos mejores lo que muchos y muchos países que se creen importantes en sustentabilidad somos líderes en carne y en varios otros aspectos y conclamamos realmente para que el sector se ponga las pilas regacen las mangas y salgan al cabo como nunca el sector agropecuario el sector cooperativo y todos los productores se jugaron lo que era la política partidaria de tener que entrar en la cancha porque normalmente queremos trabajar o quieren trabajar porque ahora también ya estamos del lado político ¿cierto? y no involucrarse se involucraron todos con esfuerzo con trabajo y con recursos y creo que todos estamos de acuerdo que ya estamos mejor entonces agradecerle a ustedes por este esfuerzo que hicieron por involucrar y por tener el colap y tomar la posta nosotros tenemos que ser o fríos o calientes no podemos ser y con eso hoy tenemos una enorme satisfacción tenemos un gobernador que sale del interior que era algo cierto lucho prácticamente impensable ganar la gobernación nuestra primera conversa salimos muy tristes de su casa realmente con la no mirábamos así como eso que llevaron una paliza que era casi imposible eso pero luchamos y hoy estamos ahí por la primera vez creo que en la historia del alto paraná nuestro director general de intercú es alto paraná está ahí nuestra represa es alguien que conoce que tiene conocimiento que fue gobernador que sabe de las necesidades que tiene de los directores hoy cuatro directores son alto paraná son de la casa aquí está Julio de Pertigo y también es un director de coordinación y eso es muy importante lo que nos da nuestro presidente Santiago es valorar realmente la gente muchas gracias a Rocío por todo el apoyo que siempre nos diste al arrancar y a nosotros como una administración entonces celebrar eso y decirle que eso fue un ejemplo porque nosotros todos nos juntamos buscamos un objetivo tuvimos un propósito y lo logramos y eso es lo que hacemos todos los días eso es lo que hace el agricultor todos los días pasamos de pelea en pelea no sabemos si va a loberse no va a loberse el precio está alto el precio está bajo pero siempre tenemos la esperanza de que mañana va a estar mejor y que mañana vamos a lograr y así vamos a continuar luchando y vamos a hacer que las cooperativas y como nace sea siempre la exitosa que nuestro municipio pueda crecer que nuestro departamento perdón se haya de otros departamentos es el mejor del país y más importante y que nuestro país sea siempre la vanguardia del mundo porque somos realmente en valores en producción en condiciones somos capaces sabemos que hacer somos libres y somos soberanos muchísimas gracias a todos ustedes y que Dios les bendiga muchas gracias nos honra con su presencia el señor Romualdo Osoche gerente general de Bindón esos días venimos haciendo una historia cómo se ha conseguido la ruta toda esa lucha esa trayectoria pegar por la ruta 10 la ampliación el recorrido desde San Cristóbal poder conectar con casa para salir hacia la capital del país aquí por Paso Yobay y etc muchas gracias don Romualdo un abrazo para usted podemos destacar también por aquí nos honra con su presencia el señor intendente municipal de Juan Emilio Oleari esperando a costa el aplauso para el señor intendente de Juan Emilio Oleari